El sueño europeo de Marco Fabian no terminará con su salida del Eintracht Frankfurt, pues el volante busca opciones para seguir en el viejo continente. ¿Qué? Adi Uter, quien en la semana confirmó que no cuenta con el mexicano. Fabian sabe de lo que se trata, la posibilidad es que cambie de equipo. ¿Qué? Además de mandar al mexicano con el equipo suplente. La noticia es muy fresca y hay que dejar que pase un poco para hablar con él y analizar si es la persona adecuada. Comentó Vergara Satarayn. El Eintracht compró a Fabian en diciembre del 2015 y ahora le buscan acomodo. En Turquía, el Besiktas ya levantó la mano para llevárselo, según medios de aquel país. Así, el Jalicien se romperá proceso con su tercer equipo profesional, pues además de vestir la playera del Guadalajara, 2007-2013 y 2015, y de la Eintracht, 2016-2018, también defendió la del Cruz Azul, 2014. Tras el Mundial de Rusia 2018, Fabian apareció en redes sociales en China y se habló de un interés del Shanghai Zip para llevarse al zapatío, pero nada firme ni oficial, por lo que sería otra opción para el volante. La misma fuente confesó que la MLS también podría ser un buen camino para Fabian, aunque sigue poniendo a Europa como su prioridad. Más noticias en MSN, los mejores memes de la Supercopa, fuente, haz.